Que te gusta verme pidiéndote más Ella es una Isa que en esta ocasión Promocionando en esta ocasión Lo que la gente toma los viernes y los sábados Y algunos hasta los jueves, el trago Así es, así es, siempre emocionando No, sencillo, el trago, estoy feliz Yo te sigo buscando En la noche yo te sigo buscando Te sigo buscando Porque me gusta como me lo da Yo quiero que me lo den Uno tiene cara de santo Es un pop urbano con cumbia Y es una canción de diversión Que te pone a bailar, no tiene nada que ver con amor y desamor Y es un huevo de palabras Y es que Ana Isa Quien está radicada en Miami Decidió venir a su tierra Para presentar este tema Así es, yo he venido acá a lanzar mi carrera Yo siempre tuve la visión de regresar a mi país Porque una de mis metas es representar al Ecuador con mi música Y poder dar el nombre a mi página Titi Aguilar en corto Mi miedo